sesión, siempre tenemos a nuestros líderes Ramón Casate y Sergio que lo tenemos y a veces no sé quién va a pasar de los dos ya me rebautizaste Gerardo, Gerardo, perdón estaba viendo como no estaba con la cámara, vi otra cosa aquí, perdón, bueno chicos pues la verdad que increíble, emocionadísimos con este gran liderazgo, con este equipazo que se está armando en estas sesiones que tenemos todos los días y la verdad que se está haciendo una sinergia increíble y pues nada yo no le voy a robar más tiempo, vamos a darle paso a nuestro próximo vicepresidente regional y como siempre le decimos, me llamó la atención la otra vez que una de las invitadas Sobran Líder dijo lo mismo que yo que te estabas haciendo más joven, al final es verdad, al final es verdad que te vas haciendo más joven a medida que vas subiendo de posición, de hecho yo tengo como 80 años, pero se me muestra como 25, entonces es mentira damos paso a nuestro próximo vicepresidente regional y director regional Gerardo Vázquez Muchísimas gracias, muchísimas gracias Wilson, pues yo no sé si cronológicamente, pero la verdad es que la felicidad nos fluye por todos lados y esa emoción pues nos hace ver más jóvenes porque estarás de acuerdo que los niños y los jóvenes siempre están más felices que los adultos y quizás por eso nos perciben más jóvenes pero bueno, muchísimas gracias espectacular combinación la presentación que tuvimos hoy tanto de Olín como que es próxima directora y de nuestro querido vicepresidente Wilson Ramos que con su experiencia nos transmiten esta oportunidad y a ti que eres un invitado esta noche es para ti invitado todos los que son brand leaders prendan sus cámaras por favor vamos a dar un aplauso a todos invitados para que vean todos los que ya somos distribuidores ¿verdad? y te voy a dar un aplauso porque estás frente a lo que puede ser la oportunidad más grande y más importante de tu vida si no entendiste déjame resumir te estamos invitando a que ahorres dinero todos los meses así es que levanten la mano a quien se le hace inteligente ahorrar dinero a mí se me hizo inteligente de hecho en tan solo en una línea telefónica llevo ahorrado más de 75 mil pesos en 59 meses te estamos invitando a que ayudemos a alimentar niños a quien le encanta la idea de alimentar niños ¿verdad? bueno a eso también te estamos invitando y junto con estas dos cosas te estamos invitando a que tú ganes dinero escúchalo bien de tu teléfono celular del internet de tu casa de tu alarma de tus viajes y adicionalmente si quieres crecer en grande que puedes armar una red de distribución de todas las personas que tú conoces así es que si entendiste por eso hablamos de muchos bonos pero hoy particularmente estamos súper emocionados yo desde las desde que me desperté estoy con con una energía puesta a full ahorita terminando estamos registrando voy a registrar a dos brand leaders felicidades Luisa felicidades que estamos con Maritza ¿verdad? vamos a registrar a Maritza el día de hoy está con sus papás sus papás enterándose de todo lo que está pasando con su hija Maritza así es que felicidades por estar tomando acción desde Jacón a Michoacán creciendo nuevos distribuidores y eso nos tiene muy contentos así es que esta sesión rápida vamos a invitar a todos los invitados dice por ejemplo invitada Patricia Silva ¿cómo estás Pati? muy buenas noches y voy a estar eligiendo algunos de ustedes para que me abran sus micrófonos presentarnos conocernos y saber de dónde conectas Pati muy buenas noches hola ¿cómo están? buenas noches yo me conozco de acá de Perú de Perú luego luego el tono te delata que eres hermana peruana qué gusto ¿de qué ciudad estás conectada? de acá de Lima de Lima precioso Lima super oye platícame ¿quién te invitó en esta noche? yo tengo una amiga que está en España y fue ella la que me pasó la voz porque estaba viendo sus historias que ha estado posteando y me llamó la atención saber de qué es lo que está haciendo porque ella también cuando estaba en Perú estaba haciendo redes de mercadeo estaba acá en la empresa en una empresa en la cual yo sigo estando y bueno de todas maneras no está de más saber una información y poder generar otros ingresos adicionales ¿no? claro claro fíjate que España ¿quién es? ¿cómo se llama tu amiga? Pilar Pilar Selly Pili Pili está trabajando bueno nada más y nada menos que con nuestro vicepresidente Ramón Casate Georgina Ferrón en España este bueno espectacular déjame decirte Pati bueno que esto estamos estás al principio del principio en Perú ya tenemos telefonía celular ya tenemos la membresía de viajes ya sabemos que en cualquier momento la compañía libera más servicios en Perú pero así como así como Pilar tú puedes hacer clientes y armar equipo de distribución desde ya a nivel global en 27 países hoy por hoy ¿verdad? y vamos a abrir pues los países vecinos vamos a abrir Argentina vamos a abrir Chile vamos a abrir Brasil que los tienes ahí en el patio trasero ¿verdad? y vamos a abrir toda América Latina ¿por qué no vamos tú y yo por todo el mercado peruano que se encuentra y se encuentra en toda América Latina y quédate con un gran porcentaje de ello estaría interesantísimo incluso mi vicepresidente Ramón te quiere comentar unas palabras adelante Ramón no ponme como para pasarle mi teléfono a Patricia porque si Pilar me comentó que se conectaría tanto Patricia como otras personas que también seguramente están conectadas en la sala que ya irán tú pasando una por una por si tienen preguntas pero ponme como confidió para pasarle mi teléfono y que estemos en contacto Patricia para después del evento de hoy o mañana cuando a ti te vaya mejor ponernos en contacto y apoyarte en cualquier cuestión en tu arranque en el negocio Wilson está como anfitrión de la sala ¿podrías hacer con anfitrión a Ramón para que pueda compartir la información? muchas gracias bueno pues Adriana Papati felicidades y estás en un gran momento en Perú porque vamos a explotar y como yo les digo ya abrimos México ya abrimos Colombia hemos abierto 27 países lo que es natural es que vamos a posicionarnos en toda América Latina y hoy tú puedes estar al frente y con Ramón tienes una garantía de estar trabajando con personas altamente profesionales son mis vicepresidentes directos los aprecio los respeto los sigo y creo que puede pasar algo muy interesante contigo muchas gracias bueno voy a buscar rapidísimo otro invitado verdad invitado Eduard Davids adelante te voy a poner para que puedas abrir tu micrófono Eduard Eduard Davids ¿cómo estás Eduard? buenas noches y a la par de Eduard que pueda abrir su su micrófono ya te mandé la invitación Angie invitada ¿cómo estás Angie? Angie es invitada de José eres esposa de José Luis si no me equivoco Angie adelante Angie ¿me escuchas? creo que Angie tiene un problema en el micrófono ¿si me escuchas Angie? me parece que tiene un problema ahí está bueno Angie no te preocupes Angie creo que entraste un poquito tarde no te preocupes ya le dije a José Luis a tu esposo que nos podemos conectar nuevamente para que puedas crear toda la información esto y puedas pasarle bien el mensaje Angie se encuentra en Playa del Carmen en Quintana Roo su esposo lo contacté el día de hoy y pues bueno creo que hay un poquito de interferencia en el momento que tú quieras puedes abrir tu micrófono donde ya tengas audio para poder extender comentarios tenemos a Sandra Sandra ya ha escuchado la conferencia hoy con Sandra invitó verdad porque Sandra ya prácticamente y está lista para tomar para tomar acción y hoy justamente aprovechó e invitó a dos personas a Raquel a Raquel Barrios así es que le voy a pedir a Raquel nada más déjame dónde está Raquel 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 imagino que puede ser Patria dónde está aquí dónde estamos tengo muchísimas cámaras más 51 personas gracias gracias Ramón gracias alguien le había levantado la mano no 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 perfecto creo allá estamos sí Pati adelante puedes abrir tu micrófono lo que pasa es que también tengo una amiga que pasé la voz es Pati ok no sé con qué nombre estará Pati Pati yo creo que Pati está como como Edward Edward verdad que sí Pati como Edward Davids mi tocaya también mi tocaya ah mira ya está aquí buenas noches sí está el nombre de mi hijo ah ya no te preocupes mira aquí voy a renombrar rápido Pati y así no no pasa nada oye qué tal buenas noches dónde te conectas tú de Lima sí de Perú ah también de línea perfecto perfecto súper oye platícame qué es lo que más te gustó de lo que escuchaste hoy sí bueno todo lo que es el negocio de mercadeo pero lo que he entendido son los que están la línea de flash es una línea de telefonía ¿no es cierto? cierto celular tenemos que invitar a nuestros familiares los más cercanos para poder incorporar e invitarlos para que puedan ser partícipes de este nuevo del servicio exactamente claro y también tenemos otro servicio en Perú poderoso Perú es una uno de los países que esto tiene tiene una alta afluencia de turismo el impacto económico en Perú es muy fuerte la parte del turismo pues tenemos también una membresía y una plataforma de viajes espectacular que le permite dentro de más de 11 beneficios tener el mejor precio garantizado si no se le reembolsará el 110% de la diferencia de precio tenemos una esa misma plataforma les permite ahorrar hasta el 80% dentro de muchos beneficios más también puedes distribuir en tu tienda en línea ese servicio eso es en Perú pero tenemos para ser exactos y si sumáramos todos los países más de 200 servicios imagínate poder ganar de tus de tus familias y amigos en Estados Unidos que seguro tienes familias y amigos en Estados Unidos o en Canadá o acá en México o en España y que ganes de la luz que ganes del internet que ganes de la televisión se te hace poderoso y inteligente eso sí claro sí se puede hacer excelente oye y de todo esto pudiste creo que pudiste ver claramente el plan de compensación súper poderoso que tenemos incluso los bonos los bonos para este mes están increíbles Pati tendrás alguna duda que una pregunta que te gustaría hacerme bueno como los que preguntan a veces los clientes si es en caso de telefonía si la señal o la cobertura es no es que se va o no hay señal eso quería muy buena pregunta muy buena pregunta Pati me encanta porque más del 100% las personas preguntan lo mismo no no es que se van a preguntar como nuevo no incluso yo tengo que probar primero para ofrecer para saber tener conocimiento qué es lo que voy a ofrecer a mí a las amistades claro claro las cualquier dudas que puedan tener también igualito me lo van a hacer entonces yo quiero tener todas esas cositas claras y qué cosa decirles qué informarles o de repente aprenderme un speech en lo que es la venta por telefonía claro fíjate que tenemos todos los guiones pero te voy a dar dos respuestas creo que te van a servir para ti para todos los invitados también uno si hoy en tu ciudad no hubiera telefonía celular pero pudieras ganar de telefonía celular en Estados Unidos en 18 países de Europa Canadá México Colombia Japón Australia Nueva Zelanda Corea del Sur sería interesante claro ok que por qué te quiero decir esto porque independientemente que tenemos excelente cobertura las alianzas que tenemos son poderosísimas como sabes nuestros aliados son Telefónica Movistar es AT&T por hablar tan solo de dos de ellos que tú y yo conocemos tenemos el mismo o la mejor cobertura que hoy por hoy están acostumbrados todo el mercado prácticamente es la misma cobertura con la gran diferencia que ahora tú puedes ganar dinero y ahora tú puedes ahorrar dinero y puedes ayudar a alimentar a niños y puedes ayudar a que personas también ahorren dinero y ganen dinero esto cuando lo entendemos para ti toma un segundo o tercer lugar la cobertura porque te aseguro Pati que tú con la compañía actual en la que estás te has quedado sin servicio has tenido problemas de señal y lo has seguido pagando incluso quizás hasta lo recomiendas y cuando entendemos esto Pati que no hay compañía de telecomunicaciones perfectas ¿quién coincide conmigo? que no hay la compañía perfecta siempre siempre algunas coberturas o por ratos se van por ratos donde vemos pasando miren yo fui cliente 25 años de una compañía aquí en México en mi casa nunca tuvimos señal a mí no me importaba que no tuviera señal en mi casa me importaba tener cobertura fuera de mi casa ok cuando estaba saliendo entonces esta respuesta te la doy porque es muy común sin embargo es muy común verlo como cliente pero muy pocas veces lo ves como dueño de una empresa ok entonces ahora como cliente van a estar muy contentos la verdad es que tenemos muy buena cobertura los distribuidores hoy en Perú tienen este beneficio del Bx5 pero puedes crecer mucho más allá de tu ciudad de Lima de las fronteras de Perú y apropiarte de un mercado de las telecomunicaciones la energía y otros servicios en el mundo esa es la diferencia que tiene nuestra plataforma en línea apalancado del marketing de relaciones o el mercadeo en red que lo conoces con un plan de compensación espectacular porque a diferencia de los productos que tienes que vender mes tras mes y quizás quedarte con un diferencial aquí colocas una vez el servicio y la persona sola está paga y paga todos los meses y tú cobras y cobras todos los meses incluso de por vida y eso es algo que ninguna compañía te lo puede ofrecer así que quizás habrá lugares desde hoy te lo digo yo tengo unos clientes que ah como son difíciles los nombres en Perú pero tuve unos clientes en un lugar bien complicado y les dije mira pero creo que ahí justamente en la punta del cerro donde estás no hay señal qué lástima regresate con tu operador anterior me dijo no es que el otro operador también fallaba y le digo entonces y entonces no estaba buscando a ver si podía haber una mejor bueno la infraestructura es la que hay verdad pero nada más que con Flash estabas con la posibilidad de ahorrar ayudar a alimentar niños y también de sumarte una distribución está justamente haciendo su ahorro para comprar su licencia no sé si con esta respuesta te ayudé Pati sí sí claro más bien también tengo así entendido o sea estoy también investigando porque una amiga mi amiga Pati me invitó entonces Flash dije sí yo anteriormente he escuchado también me comentaron creo que también hay esa oportunidad de nosotros mismos poder recargar a nuestros clientes así sí claro sí 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 tú le tú tienes esa función incluso el cliente directamente puede efectuar sus recargas tú le puedes vender la recarga del tiempo aire que sea alguna funcionalidad cuando tú estás atendiendo a tus clientes dándole servicio y tenemos miles de puntos donde los clientes pueden hacer el pago de sus servicios como cualquier otra compañía telefónica ok sí a otra alguna otra pregunta Pati no quisiera seguir sabiendo y conociendo un poco más de ustedes ok el producto para poder empaparme bien y comenzar de repente a estar ofreciendo a mis amistades súper me encanta la idea júntate con tu tocaya con Pati y Ramón están con un súper vicepresidente la verdad es que me va a encantar próximamente estaremos viajando para Perú y seguro nos estaremos conociendo y aquí todos los días te invito a que te conectes esta misma sala toda esta semana en este caso a las 9 de la noche tuyas en Lima vas a terminar de entender muy bien el concepto sábado tenemos un entrenamiento poderoso y estoy seguro que el domingo estás lista para arrancar tu distribución listo listo gracias Pati muy bien este tenemos aquí a Kenia digo a Dey estaba levantando la mano me imagino que tienes a alguien conectado en tu teléfono celular viendo la conferencia ¿cierto? si ya decía yo porque estaba con el teléfono dijo seguramente está alguien que no pudo entrar a la sala adelante Deyda hola hola Jerry está aquí en el teléfono es Beatriz González ok ella había visto una presentación entonces ya la volvimos otra vez a a invitar y a ver este que dudas tienes Betty hola Betty buenas noches sí lo que pasa buenas noches sí lo que pasa es que le estaba comentando a Deyda que he visto que han crecido este de hecho las empresas que están ya ligadas a Flash ya no son poquitas ya son más y además ya están este dando servicio creo de turismo y o sea los últimos tres servicios no no los entendí muy bien pero aparte de que son nuevos pues sí sí llaman mucho la atención sí claro fíjate que es una de las grandes promesas que me encantó de la compañía que venían más servicios verdad y esto y más países y se ha cumplido hoy en México ya tenemos siete servicios en Colombia cuatro servicios y en Perú tenemos dos servicios que es nuestro país más joven dentro de eso me acercaré rapidísimo para que más o menos podamos entender cuáles son estos servicios que hoy manejamos en América Latina en expansión y pues sí tú ya puedes ganar en México de la telefonía celular del internet inalámbrico con Retemex nuestro Flash Wi-Fi puedes ganar de las alarmas con ADT puedes ganar de viajes de la membresía de viajes donde no ganamos porque la gente viaje ganamos porque la gente adquiera nuestra membresía que por cierto somos el único canal que distribuye Truvi Lifestyle una súper membresía y estamos en una reestructura con Total Play la marca número uno en fibra óptica en México para lanzar en nuestra tienda en línea teléfono de casa televisión e internet de fibra óptica en Colombia cuatro servicios que es telefonía celular internet y televisión con Direct TV la membresía de viajes y en Perú nuestros dos servicios con los que arrancamos fue telefonía celular y era nuestra membresía de viajes pero ¿sabes qué es lo mejor? qué bueno que ya sabías de Flash que vienen más servicios y vienen más países así es que la ola está impresionante y estamos listos justamente invitando a que más personas puedan tomar ventaja de esta distribución que sí o sí la vamos a seguir llevando a cabo y en los siguientes cinco a diez años nos vamos a posicionar con más de 19 20 servicios en los hogares de Latinoamérica y cada uno de nosotros nos podemos quedar con un porcentaje de eso ¿qué te parece esta gran oportunidad Betty? bien lo que pasa bueno a mí ahorita lo que me está deteniendo es la economía para adquirir mi paquete ¿yo cómo puedo ir adquiriendo mi paquete para entrar ya de lleno a ser distribuidora de Flash? me encanta ese es ese es de los ese no es un problema realmente es la parte más sencilla me gusta mucho una frase de uno de mis mentores dice que cuando existe un porqué el cómo aparece así es que si para ti el porqué es yo ya quiero tener mi licencia y quiero arrancar el cómo nos ponemos de acuerdo Deira tú y yo hacemos una llamada telefónica te explicamos diferentes formas hoy mismo te registras mañana más tardar empezamos a trabajar y con estos bonos estos bonos fíjense bien del 10 más 1 el 2 más 1 que nos está poniendo la compañía yo salgo ahorita corriendo pido una tarjeta de crédito adquiero mi licencia conecto 10 servicios fíjense bien se suman 2 personas a mi negocio y me acaba de ganar 8 mil pesos voy y le digo a mi amigo ¿sabes qué? llame de Payton la empresa Flash toma lo que me prestaste muchísimas gracias y es más si hasta lo vas a hacer cliente ¿verdad? por agradecimiento de haberte prestado tu tarjeta de crédito para sumarte realmente tenemos muchas maneras y yo te ayudo junto con Deira para que tomemos acción ¿te parece Betty? lo que pasa es que cuando yo conocí este Flash yo la conocí porque ella estaba promocionando Flash y yo iba pasando con mi hija desgraciadamente me fracturé el pie ya no pude volver a verla ahorita estoy remotamente con ella y me estaba volviendo a invitar pero le digo es que yo no me puedo mover porque estoy en recuperación no te preocupes pero a mí sí me interesa entonces por eso le dije yo digo es que a mí este este negocio sí me interesa pero no he podido verla no he podido estar con ella como hubiera querido pues no te preocupes la ventaja que tenemos que tenemos que lo son lo podemos hacer todo virtual puedes hablar por teléfono ¿verdad que sí? sí pues ya está no necesitamos más con ella ¿qué te parece si tú eres la voz y Angie y esta Deida es los pies y yo soy las manos y nos ponemos manos a la acción bueno claro que sí sí súper excelente y bienvenida al equipo gracias Deida gracias Deida listo oiga me encantan estas llamadas nunca me habían puesto una persona en un zoom pero que estuviera hablando por teléfono es la primera vez hoy siempre es la primera vez oigan rapidísimo invitada Betza voy a invitar invitado Mateo invitado Kenia ¿verdad? invitado ¿qué más tenemos? Araceli hola ¿qué tal? Gerardo no sé si Mateo será de Carmen Carmen que está conectado vamos a ver Mateo ¿cómo estás Mateo? ¿te habrá invitado Carmen? Pati 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 a ver invitado Mateo de repente ahí estamos haciendo la invitación para que pueda abrir puedes abrir tu micrófono Mateo y esto para conocernos estoy mandando la invitación a todos los invitados pueden abrir su micrófono Lady Araceli Mateo ¿verdad? Alejandro no conectó su audio no escuchó nada ok esto y listo sí Fernando buenas noches Araceli adelante ya abriste tu micrófono buenas noches Araceli ay perdón perdón buenas noches no pues agradezco bien bien estoy comunicando de aquí de la ciudad de Toluca ok este me invitó el señor Fernando González ok pues sí estoy con la con esas inquietudes de seguir a este con más información acerca de todos los servicios que ustedes brindan y pues este hasta ahorita bueno hoy obtuve la oportunidad de cambiar mi teléfono a a FlySmart Movi entonces este pues realmente interesada en todos los servicios que ustedes este brindan y pues en tener toda la información para poderlo este para poder dar este pues sí pues ya diste un gran paso un gran paso ya eres cliente un fuerte aplauso porque eres cliente hoy gracias a ti te estamos ayudando a un niño verdad esto le estás ayudando a Fernando ahora estás ayudando a Fernando que también se pueda ganar un bono para Fernando es un bono muy interesante de clientes verdad entonces estamos muy contentos por ello y hasta ahorita lo que has visto y escuchado qué es lo que más te gusta aparte de que estás empezando a probar el servicio no pues sí todos los beneficios realmente es una es sorprendente realmente el ganar ahora sí que invertir pero a la vez es ganar ¿no? claro realmente esa es la oportunidad y realmente nadie lo brinda entonces es lo más interesante sí me gusta me gusta el servicio exacto entonces quiero entender que ahora que te vienes de probar el servicio un par de dudas estás lista para arrancar tu licencia claro que sí hay que arrancar inmediatamente vamos a hacer un plan de acción que el dinero no sea un ancla más bien que sea un motivo tenemos medios junto con Fernando y su hija Fernanda los dos son directores vamos a hacer un plan de acción contigo para que arranques inmediatamente y pues empezar a llevar tu negocio al siguiente nivel ¿te parece? claro que sí muchísimas gracias gracias a ustedes bueno listo muy bien ¿quién más tenemos con micrófono abierto? ayúdenme son muchos hoy tenemos muchas cámaras muchos micrófonos gracias tenemos a Lady ¿cómo estás Lady? buenas noches hola buenas noches ¿cómo estás? oye qué bonito nombre Lady gracias suena muy bonito ese nombre oye ¿de dónde te conectas Lady? de Colombia de Colombia gracias ¿qué ciudad es Colombia? ¿en qué parte de Colombia estás? en Bogotá en Bogotá excelente oye ¿quién te invitó esta noche Lady? Consuelo 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 es un gran trabajo una distribuidora que ha estado haciendo sobre todo súper constante con nosotros así es que platícame ¿qué es lo que más te gustó de lo que entendiste en la conferencia de esta noche? lo de las membresías me llamó bastante la atención sobre los viajes lo de viajes true y lifestyle sí sí es una membresía hermosa y lo que le preguntaba Consuelo era el hecho de que la persona pueda continuar con el mismo número ¿no? sí pensé que de pronto tenía que cambiar como de sin cap sí muy buena pregunta Lady y eso las personas siempre nos preguntan esto y claro tú puedes hacer lo que se llama portabilidad numérica con tu mismo número te lo traes a flash y listo igualito que siempre se llama portabilidad numérica todo muy bien Consuelo cambió su línea sí a sus familiares y amigos y tú también puedes hacer lo mismo como cliente y pues si a ti te interesa ganar dinero ¿verdad? esto ahorita tenemos bonos de son 800 mil pesos colombianos alguien que se sume o un millón 600 mil alguien que se sume y con haga clientes fíjese bien haga 10 clientes y se sume en dos personas su equipo un millón 600 mil pesos colombianos me encantan los pesos colombianos ahora que voy a Colombia voy a quedar con varios con varios cientos de miles sin cambiar para traerlo en la cartera ¿verdad? este me encanta la moneda colombiana imagínate nada más la siguiente pregunta Lady ¿cuántas personas conoces tú que usan y pagan celular? bastante realmente es lo que todos hoy en día estamos usando exacto y nada más estaban esperando que tú le digas a 50 personas oye te gustaría ahorrar en tu servicio te gustaría ayudar a un niño te gustaría ayudarme usando y probando mi servicio inclusive que puedas tenerlo hasta gratis pásate conmigo a Flash que hacemos todo el trámite y tú rapidísimo puedas tener servicio gratis y aparte empezar a ganar de esos servicios no sé si de esto tengas alguna pregunta específica que te gustaría hacerme no no señor en el momento no pues las dudas que tenía como que le estaba preguntando a Consuelo sí ok ok perfecto y con la información que escuchaste entonces ¿cómo tú te podrías en esta oportunidad si cero fuera muy poco probable adquirir una licencia de distribución colombiana para arrancar ya la expansión o te verías al principio solamente siendo cliente para usar y probar el servicio y después puedes tomar una decisión ¿cómo te verías? utilizando el servicio excelente es una muy buena decisión empezar a conocer cómo funciona toda la línea sí claro pues uno se acostumbra a utilizar es decir ciertos ciertos servicios claro y uno sabe cómo o sea cómo los va a explicar a otra persona claro pues mira acércate inmediatamente ya con Consuelo porta tu línea y yo te pediría dos cosas que tu meta sea en agosto aparte de probar el servicio intenciónate recomienda a cinco o seis personas que se vengan a Flash para que tú en septiembre ya no pagues teléfono creo que va a ser una muy buena prueba de fuego oigan yo me cambié en agosto invité a cinco personas se pasaron a Flash y ahora en septiembre el día 15 me llegó ya mi saldo gratis y a partir de ahí pues podemos ayudar a las otras cinco personas a hacer lo mismo ahora la siguiente parte sería que no nomás ahorraras sino también ganaras y con un mes sea tiempo suficiente para poder evaluarlo ¿te parece bien la idea? sí señor Lady muchísimas gracias estamos aquí a tus órdenes conéctate todos los días 8 de la noche para que termines de entender los demás servicios vente al entrenamiento el sábado lo tenemos a las 9.30 tiempo de México 10.30 tiempo de Colombia un entrenamiento donde nos juntamos colombianos mexicanos y peruanos para conocer adquisición de clientes creación de equipo promoción de eventos mentalidad vamos el ABC que requieres para llevar tu negocio adelante y con consuelo